¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, cómo Pey se encuentra en una batalla, cuando repentinamente aparece Jessica apoyando a su contrincante, algo que no le cayó en gracia a Pey, ya que gracias a Jessica perdió la batalla. Veamos los comentarios que hace Pey a Jessica por su mala jugada. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Démosle tac-tac a esa pantalla! ¡Tac-tac a esa pantalla! ¡Tac-tac a esa pantalla, gente! ¡Tac-tac! ¿Están estrellas emergentes ustedes, Tompey? ¡Vamos! ¿Están estrellas emergentes? ¡Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos! ¡Gracias, gracias! ¡Démosle tac-tac a esa pantalla, gente! ¡Tac-tac a la pantallita! ¡Tac-tac! 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 vamos toquemos la pantalla gente falta hay gente aquí que no está tocando quiero ver un poquito los voy a ver quién no está tocando y eduardo no las cuando están tocando no están tocando por cierto los que sabían que tenía cita ahora mira hasta me vestí bien vergón y me dejaron plantado en el que yo sí que te habías hecho te fuiste que pasó a cada instante en todo momento vamos gente ya regresé va el mismo reto de velocidad mire viene el reto de velocidad gente ahorita a ver qué nos pide yo nos pido a uno por lo menos tres rositas nuevamente tres rositas de personas diferentes gracias lo que está de modo fantasma venga faltan dos rositas gente de personas diferentes dos rositas de personas diferentes ya que está aquí se va a conectar para hacer batalla o no falta una rosita de otra persona diferente gente una rosita una rosita y se va a conectar no sé si pueden comentar ahí así le espero gracias logramos completar me dejó plantada me dejó con la cita hecha mira hasta me vestí formal vaya ahorita gente todo lo que venga 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 vamos gente vamos con todo vamos ven poneme la de Santa Fe ya te la voy a poner gracias gente gracias Diego 502 bienvenido niña Yane y ve ahí si te va a conectar gracias 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 vamos gente toquemos la pantallita vamos gente vamos yo creo que muy temprano yo creo que muy temprano vamos gente vamos con todo vamos con todo Diego soltarte algo ahí soltarte algo ahí Diego vamos gente vamos si el pierde come cebolla si el pierde come cebolla vaya si este me avisa como a qué hora se va a conectar niña Yane y batallamos oye me ha dejado con la cita me ha dejado con la cita esa pantallita tac tac vamos mira los regalitos que le están llegando ahí gracias 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 otra noche otra bienvenido Diego Diego Jessica 4k gracias si el pierde si el pierde come cebolla qué estás yendo a hacer allá negra que estás yendo a hacer allá que estás yendo a hacer allá pero qué ha pasado ¿qué ha pasado negro? ¿qué ha pasado negra? ¿qué ha pasado? vamos un Snipe vamos con el Snipe vamos con el Snipe gente vamos gente vamos ya me tocó comer manzanita manzanita gracias gracias a la que irá se le miran sal una gracia un ser gracias eduardo gracias gracias rodríguez gracias a todos de verdad muchas gracias pero qué ha pasado que haciendo por allá voy a estar haciendo por allá y así que ya te seguir también gracias por seguirme la rica la manzanita bueno de la última pues ya pero para hoy voy a venir un día a visitarlo y le voy a hacer que coma una cebolla entera vamos 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 que coma cebolla la última vamos en la última es la última es la última con él ya es la última y con él esa pantalla ente tac tac a esa pantalla entendemos le démosle vamos gracias el matacán gracias no lo quieren que coma cebolla no lo quieren que coma cebolla gente la cebolla es buena para dos gracias a todos los que vienen llegando ahí al en vivo ahorita y gracias a todos los que le están dando ahí tac tac a la pantalla gracias 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 gente gracias 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 a todos los que le están dando tac tac a la pantallita a todos todos estos que me están enviando ahí me gusta también gracias gracias a jocelyn por esa rosita gracias gente gracias de verdad muchas gracias gracias vamos gente vamos tac tac a la casa y camarada está bueno de que un día nos pongamos nos pongamos pero así como ya más 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 como chile habaneros como jalapeños gente 50 puntos necesitamos 50 50 puntos y muchos de su vida en su lado por ahí pero yo creo que no y así que gracias 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 a la negra en la que esté yendo a tirar a como has cambiado una tonera me traicionaste pa fallé 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 lo siento lo siento lo siento lo siento ni modo ni modo gracias al corazón gracias gracias vamos todo el doble gente vamos todo el doble vamos 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 gracias gente vamos gente gracias vamos 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 vuela como ha cambiado camarada no me digas vuela como has cambiado jessica jessica gracias no te quería mencionar no te quería mencionar no te quería mencionar como has cambiado miren por ahí miren por ahí ve gracias steven gracias steven steven dejame lo que tomas que voy en la última traicionera gracias por ese viaje junto gracias steven gracias steven te lo devuelvo en una batalla en una batalla que tengas como has cambiado jessica que salga de ahorita lo devuelve en una batalla y a mí no me quieren mandar peones y rumino va bicha ajajaja gracias jessica buena onda si me atacan como ha cambiado la jessica va mandando sombreros de charro Como no tengo Acerca Vamos, vamos gente Toquemos la pantallita Gracias Steven, gracias, gracias, gracias Por estar allí con todo Pura Gracias Steven, gracias, gracias, gracias Puro Vicente Fernández Grabé la penca de un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba Vamos gente, toquemos la pantallita Todavía se puede Todavía se puede Como has cambiado Jessica Ja, ja, ja Poquita a poco Gente, se puede Gracias Jessica Gracias Steven, gracias Como has cambiado Jessica Gracias Jessica Vamos, si se puede Vamos, vamos Esta es la definitiva Esta es la definitiva Gracias Steven, gracias, gracias Vamos, vamos Si puede Gracias Steven Gracias Steven Ja, ja, ja Estás tirando besos Jessica Ja, ja, ja Vamos Jesse Si pudiste, si pudiste Si pudiste Una grande, una grande Una crack Dale con todo Gracias Chris aquí Gracias Gracias Bueno Don Pay Lo queremos ver comer Lo queremos ver comer Se me salió Jesse Se me salió El nombre ahí Por eso se dio cuenta Después de Estaba Ahí estamos Contados Gracias Después de Estábamos Con la cita Con la niña Yanny Ahí gente ¿Qué se hizo Don Pay? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Vaya Que diga unas palabras Para Jesse Ahí va Porque es así Ya se comentó la niña Se quita Bienvenido Eso no quiere decir Que para la cama Desenterrando la cebolla Anda Dice Yo creo que en el huerto Andan La puerta Al selecto Tom Pay Marina Quintanilla Bienvenida Speedy Bienvenido Eric Z Bienvenido También Crack Miren Mire Confa Que cebolla No encontré Pero encontré Este Démosle Diga ahí Por la Jessica Por la Jessica Diga No Esa desgraciada Es que ni me volteé A ver mejor Bueno Y no le he vuelto A comprar una torta Si quiera Usted está cumplido Don Pay Ahí estamos Ya sabes Eso Te voy a agarrar Te voy a agarrar En una batalla Jessica Te voy a agarrar En una batalla A mi salud Don Pay Dice por aquí Bueno Ese es chile dulce Dicen por aquí Jessy Es chile dulce O que andas ahí Seguramente Seguro Dígale Que lo pruebe Bueno Don Pay Estamos pendientes Para hacer Para hacer una noche De retos Hacía algo Algo Fandom Mira que está rico Bueno Un gustazo Tome agua Tome agüita Chile dulce Dice la Jessica Que es chile dulce Que lo venga a probar Dígale Y como yo la conozco bien Cuando haga retos Con ella Y hacer los retos Que le voy a poner Yo la conozco bien Porque hasta En el canal Yo la conozco bien Gente A la Jessica La divinidad La divinidad De ella Yo sé Cuál es la divinidad Bueno Bueno Jessy Ya sabes Estamos pendientes Solo por eso Jessica Te voy a ganar Una batalla Te voy a La divinidad Tuya Voy a ponerte De reto La divinidad Tuya Con la que Echaza Hasta las tripas Yo te compraría Todo Jessica Va para Tom Pace Aceptamos Agüita Agüita Gracias gente Gracias por el apoyo A saber Jessica A saber A saber Me hiciste perder Desgraciada A mi Ni a churrumi No siquiera Me mandaste No Ya es tuyo La mitad Nomás Me voy a comer Está bravo Ese desgraciado Desgraciada Me hiciste Harta Me he montado De chile Pero Desgraciada Pero Te voy a ganar En una batalla Sentí que Hasta por la Hasta por la nariz Me fue Vamos gente Gracias Gracias de verdad Por el apoyo Ya está Si Si Ya estuvimos Fuera 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 Pelan A la Jessica Mentira Fuera Fera Te quiero Mucho Fuera Fuera Que puro Chacarrillo Aunque La noche Es difícil Un rato Pero Sabes Que te quiero Mucho Pelas Jessica Pelas Moderadores Elimínenmela Por favor Si Steven Con una Rosita Me quiere Comprar Ya me Tiene Comprado Es sobrina Y la Quiero Mucho Ya sabe Sabe Que La Quiero Mucho Pero Solo Esta No Jessica Porque Me Necesita Jartame Chile Hola Adriana Hola Marisa Flores Leones Espero El video Haya Sido De Su Agrado Nos Vemos Hasta La Próxima No Olvides Suscribirte Y Activar La Campanita De Notificaciones Para Que No Te Pierdas Ningún Video Regálame Un Like Y Comenta Chau 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 Gracias.